Con nosotros el señor Félix Santana, dirigente deportivo del distrito de Jaya. Félix, ¿cuál es su queja? Primeramente, buenos días a este pueblo dominicano, San Francisco de Macorí y a las comunidades. Mira, Víctor, yo no quería llegar a este término de seguir protestando, pero yo quiero que tú vayas como periodista y le pases un colosón a la comunidad de Jaya. Mira, Víctor, no sé si es que los cínicos del PRM, al partido que pertenezco, porque luché mucho, se ha olvidado que los pueblos, las comunidades merecen limpieza. Mira, en el Tamarino de Jaya, en frente del pleno yo dirijo Pelota y Tierra Cancha. En Santa Elena, Loma de Jaya, La Guamita y en el Cruce de la Piña. Mira, Víctor, ahí hay de todo, gusanos, ahí hay cucarachas, ahí hay todas las epidemias del mundo. Entonces, yo te pido a ti como periodista y a los demás. Mira, esas personalidades vienen de ahí, de Víctor Valle, cansados que no pueden comer del vado de los ratones y los perros muertos. Así está la comunidad de Jaya. ¿Qué le parece a usted la gestión de los síndicos del PRM en estos momentos? Han sido malas, han sido malas. No parece que han sido de un partido revolucionario donde le ha dolido al pueblo. Han sido fallos de todos ellos. Oíste, Ale no supo dirigir porque vendió la cuestión de la basura por 10 años y se retiró. Ahora hay problemas. Si que o no, si que o no, tú hablas con si que o de frente y están mirando para Cuba o están mirando para Santiago. Porque los chinos no les importa lo de nosotros. Y el ayuntamiento de Jaya, que está siendo dirigido en estos momentos por el señor Rafael Espinal, PIN, ¿no está haciendo PIN el trabajo en el distrito de limpieza? ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? Lo que sucedió fue que se compró un camión a un millón y pico de pesos. El camión estaba fundido o está fundido. Él lleva un compartador allá. Pero es cada dos meses que la recogen. Porque es que sale caro. Entonces no está haciendo el trabajo tampoco. Y lo que está jugando gallo es sinvergüenza. Así no es la cosa. O se ponen los pantalones o vamos para la calle. ¿Su nombre? Félix Santana, dirigente de 40 años con la juventud dominicana. No hay mejor ni en allá, no. En el país entero. Así que o se ponen los pantalones o va a haber protesta. Muchas gracias, Félix Santana.